La asociación es sonorense de béisbol en nuestro estado, premió lo más destacado del pasado ciclo deportivo en el marco de su asamblea anual. Presentes en la asamblea, el director del IDH Armando López Frías y Soledad Luna, encargada del despacho de alto ordenimiento de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, como el presidente de la Eves, Bernardo Romero Araujo. En esta asamblea se premió a los jugadores, entrenadores, directivos, equipos y ligas más destacadas en el periodo del 2015 por sus resultados a nivel nacional e internacional, sobresaliendo el reconocimiento a los peloteros Germán Duarte, Javet Cerna, Jesús Joel Ibarra y Pedro Ángel Quintana, quienes fueron parte del seleccionado Osteca, que se coronó en la Serie Mundial Caldrician Junior, que se celebró en Maryland entre el 24 y 31 de julio. Me siento muy bien de recibir este premio, por el campeonato que tuvimos en Marina, y para el torneo ese tuvimos que ir a Querétaro Nacional para que nos escogieran. Platícanos un poco cómo te sentiste en este evento internacional y qué satisfacción le da a tu papá de que salgas fuera del país. Pues me sentí muy bien representar a mi país y mi papá muy orgulloso de mí. Pues me siento muy orgulloso por haberme dado este reconocimiento y a echarle ganas este 2016. Pues echándole ganas en México cuando fue la preselección para el Cal Ripken, echándole muchas ganas para ganarme la posición en la que yo jugaba. También se reconocieron a las selecciones honorenses, que alegró a un centro nacional en la categoría 3 y 15 años, recibiendo placas por sumidades de oro en Querétaro y el estado de Oaxaca. Informa para Deportes, Fernando Palofox.